Para rendir un homenaje a la exdiputada Gabriela González Gás, tiene la palabra el diputado Facundo Suárez Lastra. Gracias, señor Presidente. Debí haber tomado la precaución de escribir a la que hacía referencia en su homenaje el diputado Moró que compartió conmigo la amistad con Gabriela González Gás y no lo hice, voy a tratar de que no me gane la intimidad de los recuerdos personales para poder ser preciso en el contenido político de este homenaje. Este homenaje es a Gabriela González Gás que hace 10 años, el 28 de junio falleció y me pareció oportuno hacerlo porque Gabriela González Gás, que tuvo un periodo de convalescencia sin sentido de 9 meses después de que tuviera un episodio de una CV, tuvo ese episodio precisamente en una mesa, en un debate convocado por la Fundación Ana Arendt, donde discutían dirigentes de distintas fuerzas políticas acerca de los avances que en la conquista de derechos había significado la nueva legislación de la Ciudad de Buenos Aires y en ese momento y en esa situación se empezó a ir Gabriela González Gás. Y eso es muy indicativo de su vida, una vida de reflexión, de estudio, de evocarse a los problemas y de compartirlos con los distintos militantes que en el ámbito de la política lo hacen. Yo la conocí a los 18 años en la época de la lucha contra la dictadura y tuvo un papel importante de los más valientes. Ella en su casa de Palermo le dio asilo, le dio refugio, no asilo, refugio a un dirigente radical perseguido y amenazado de muerte como fue Mario Abel Amaya. Le dio refugio en la misma casa a la viuda de Karakachov en momentos en que estaba siendo amenazada después de que su marido había sido vilmente asesinado durante la dictadura. Y esa valentía de los pocos en la lucha contra la dictadura se transformó en la inteligencia cuando nos tocó a los muchos reconstruir la democracia y fue una activa participante en el proceso de reconstrucción democrática que nos tocó a muy temprana edad. Compartimos un gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con poco más de 30 años. Y ahí ella se destacó, tuvo una intensa representación como concejal, fue secretaria de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, fue diputada nacional, todos los planos de la autoridad partidaria del radicalismo los tuvo. Pero no quiero perder un minuto en resaltar eso, quiero resaltar sobre todo los dos aportes que para mí son los centrales que ella hizo a nuestro momento como contemporánea y seguramente muchos de ustedes la han conocido y han trabajado con ella. Ella para mí tuvo centralidad en la lucha no solamente de la ampliación de los derechos de las mujeres, no desde incorporar al feminismo y la mirada del feminismo en el radicalismo y desde el punto de vista de su relación con las mujeres, impulsarlas a la lucha por sus derechos, sino que hizo una activa participación en convencernos a los hombres de lo mucho que aportaba la perspectiva de la mujer en el conjunto de las políticas públicas y en la mirada que tenemos que tener sobre los problemas de los argentinos. Yo soy un privilegiado de enormes charlas, largas charlas, conversaciones, intercambios de lecturas, donde Gabriela nos enseñaba y nos indicaba cuánto se enriquece la capacidad de solucionar los problemas de nuestro pueblo si le ponemos la impronta y le damos lugar a la impronta femenina que le agrega valor al razonamiento sobre nuestros propios problemas. Y el otro aspecto en el cual Gabriela, sí quiero decirlo en este Congreso y en un reconocimiento muy particular a ella, donde fue determinante en su aporte fue en la concepción de la autonomía para la Ciudad de Buenos Aires. Muchas veces los avances institucionales son productos de la demanda popular y otras veces son elaboración política de la vanguardia. La Ciudad de Buenos Aires reclamaba elecciones directas de su jefe de gobierno o intendente, no reclamaba autonomía, no reclamaba reforma institucional, modernización de las formas de representación. Eso lo hicimos unos pocos que habíamos tenido la experiencia de gobierno. Gabriela González Gález del radicalismo fue puntal principal, como lo fue el diputado del peronismo Jorge Arguello y Eduardo Valdés desde el lado del peronismo, convenciendo a nuestros partidos de todo el país que había que hacer un cambio profundo en el régimen institucional de la Ciudad de Buenos Aires y me parece que es muy justo reconocer como homenaje que Gabriela González Gález fue una principal protagonista de este proceso para la ciudad. Por último quiero decir, y aquí sí me vuelco a lo más personal, porque en su despedida, todos los que estamos acá sabemos que cuando se muere una persona pública y discursos en su funeral, por una cosa muy extraña que no sabría explicar por qué, cuando falleció y la enterramos a Gabriela González Gález, nos faltaron las palabras, había cientos de amigos, dirigentes políticos de todas las fuerzas y no hubo palabras en su despedida. Escribí una carta entonces despidiéndola donde decía que cuando necesitáramos inteligencia, cuando necesitáramos empeño, cuando necesitáramos dignidad, cuando necesitáramos convicción, la íbamos a invocar. Y el otro día, en nuestra última sesión, cuando estábamos avanzando en la ampliación de derechos para las mujeres y cuando Silvia Lospenato hacía su cierre y era aplaudida por mujeres de todos los partidos y algunos colegas de pie, yo no pude menos que recordar con mucha alegría a Gabriela González Gález Gález, que también había sido protagonista desde donde esté de ese triunfo de nosotros. Por eso mi homenaje no es solamente reconocerle lo que hizo, yo creo que el homenaje es comprometernos a que su constricción al trabajo, su empeño, su militancia, su dignidad, nos sirva y nos inspire a nosotros como políticos, como diputados, como argentinos que trabajan por su país. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señor Diputado.